Familia bonita, ya está con nosotros nuestra querida Ale Carvajal, como siempre, con una historia muy emocionante. Ale, ¿cómo estás? Hola, Liz, un placer, como siempre, estar cada fin de semana con ustedes. Y les platico que, siendo muy joven, esta chica le cambió el rumbo. Pero en medio de una dura enfermedad, ella ha encontrado un nuevo sentido a su existir, mismo que sorprende a miles de personas. Conozcan la historia de Ana Karim. Estando ahí en urgencias, yo tenía mucho miedo. No sabía qué estaba pasando, nunca había tenido un dolor tan grande. Kari estaba en un momento muy importante de su vida, en la universidad, 21 años, cuando de pronto le dio un dolor muy fuerte en la espalda baja. Y el diagnóstico nunca lo imaginé. Después de una semana de análisis, me dijeron que mi función renal estaba en el 30% de los dos riñones. Fue abrumador porque como que mi mente no entendía cómo puedo estar tan enferma si no me siento mal. Hace cuatro años comenzó con diálisis, pasando por negligencias que le desarrollaron insuficiencia cardíaca y respiratoria. El agua se me fue al pulmón varias veces. Tuvieron que ponerme una sonda entre las costillas, que aparte de ser la cosa más dolorosa del mundo, fue bastante invasivo y agresivo con mi cuerpo y el pulmón derecho lo colapsó. Hay días en donde ha pensado en rendirse. A mí me dolía mucho la espalda. Estaba yo muy desesperada con ese dolor. Y yo pensaba, bueno, no puedo ni dormir, ni estar en cama, ni estar parada, ni comer, ni hacer nada. Y pensaba, ¿qué sentido tiene seguir viviendo con esta nula calidad de vida? O sea, ¿por qué la gente se somete a estos tratamientos? No estoy viviendo, si estaba totalmente condenada a estar en un cuarto. Y ahí sí, por supuesto, que pensaba que posiblemente era mejor morir. Pero al tocar fondo, Cari se dio cuenta que siempre hay un sentido de vida y decidió canalizar su dolor para ayudar a otros por medio de las redes sociales. Ese es uno de los sentidos y los propósitos más grandes y más inspiradores en mi vida el día de hoy. El poder agarrar algo que me ha hecho tanto daño, algo que he sentido que me rompió la vida, que es la enfermedad, pero darle otro significado, darle otro valor y con esto poder ayudar a muchas personas. Cari está en un momento muy importante de su vida porque está buscando ser candidata a trasplante doble, trasplante de corazón y de riñón. En muy pocas ocasiones en México se ha realizado, pero confiemos y ella sea la próxima. Me veo siendo libre, seguir dando difusión y apoyo a la comunidad renal. Tengo muchas ganas de vivir. Una historia admirable, Ana Karina tiene muchos planes para cuando sea trasplantada, quiere volver a trabajar, salir sola a la calle y dar conferencias para que se visualice mucho esta enfermedad. Y saben, durante la pandemia ella daba consejos en redes sociales para que se usara correctamente los contenedores de oxígeno. Entonces, salvó vidas, o sea, sin querer salvó vidas. Es una mujer de verdad, admirable. Esperamos que pronto nos diga, ya voy a ser trasplantada. Ay, que salga todo bien, así va a ser, va a saber. Y además, es un ejemplo de vida porque nosotros, señores, ¿a poco no nos quejamos horrible? De todo. Y miren nada más por lo que está pasando ella. Yo lo que admiro de estas historias es justamente que cuando llegan a vivir cosas tan extremas, se vuelven maestros de vida. Exacto, y ya solo es para arriba. Así es. Estás de acuerdo.